¡Suscríbete al canal! Así sí, ¿eh? Bueno, voy a poner aquí a grabar un poco para que veáis. Ha habido uno que me ha preguntado qué tal hacen los giros. Voy a ver si coloco el móvil por aquí. En algún sitio que medio lo veáis. Y os hago una muestrilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahí véis la movilidad del Mackinon y veis que sin problema, todo depende de la pericia del piloto, la máquina tira para adelante la máquina tira para adelante y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mejoramelo primo. ¡Vamos! Yo creo que como muestra un botón Nightbox Z. Vamos viendo gente.